... Estamos, ahora sí, con Horacio en línea. Horacio, disculpá, pero bueno, estas cosas que tiene la radio, teníamos que hablar de algo y empezamos a hablar con el editorial y lo tuvimos que terminar. ¿Cómo te va, Horacio? Muy bien, Daniel, muy bien por vos y por el editorial, excelente, de verdad. Ahora, nosotros recordemos que para nosotros es carísima la frase de nuestro máximo prócer, que fue el general José Gervasio Artías, que decía, si la patria me llama, allí estoy yo. Y él quería hacer una liga de pueblos libres que agarraba parte de Córdoba, parte de Río Grande del Sur, lo que es hoy en día Uruguay, Santa Fe, Entre Ríos, todas misiones, todas corrientes. Si la patria me llama, allí estoy yo. Y la primera declaración de independencia de estas tierras fue en el arroyo de la China, Concepción del Uruguay, en 1815. Exacto, y fue también la primera reforma agraria, que le sacaba la tierra a los españoles y a los malos criollos, o sea, a los que habían apoyado a los españoles, y la dividía entre que los más infelices sean los más beneficiados. Los profesores de izquierda, algunos, no sé si todos, perdón, sí, de izquierda uruguayo, los profesores de historia, le enseñan a los alumnos de que Artiga no era uruguayo, que Artiga era de las provincias unidas del Río de la Plata, y nunca quiso ser, cuando lo llamó el traidor fructuoso Rivera, su segundo que lo traicionó, le dijo, no, no, no vuelvo, no vuelvo a bendecir la traición. Y lo mandó por un hijo de él, o sea, el hijo de... Le quiso tocar la sencilla, estaba asiliado en Paraguay, le mandó un hijo de él, y le dice, ya no tengo patria. Sí, toda la historia de Artiga es una historia de lucha y de las traiciones que sufrió, eso es verdad. Eso es una gran verdad. Pero nosotros estamos, un granito para subsanar esta... Sí, sí, Horacio. Con otro gravísimo problema, porque acá, mañana quieren aprobar ante las 11 de la mañana la constitución de la reforma de la provincia, la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. Es gravísimo la provincia de Jujuy, pero lo más grave es el artículo 36, porque en el artículo 36 reivindican el derecho a la propiedad privada, por lo tanto, le niegan, de esa manera le van a... Aquí no saben ni quiénes son, pero que son los que han registrado los títulos, le quieren sacar la tierra a los pueblos originarios. O sea, las comunidades originarias que no tienen los títulos de propiedad, le quieren sacar la tierra a ellos. ¿Por qué es esto? Porque la reserva más grande del ítrio que tiene la Argentina, la reserva que está en Olados Cauchari, que es al sur de la provincia de Jujuy, ahí está la empresa estadounidense, el Libén, y otra empresa se me sale en Jujuy, donde está la Toyota de Japón, junto con el gobierno de Jujuy. Estas empresas, la potencia, no está tan explotada como, por ejemplo, los muertos en Catamarca. Eso empezó mucho más tarde, empezó a subir... Las otras, hombres muertos, hace más de 10 años. Estas realmente empezaron hace dos años a trabajarse un poco más intensamente. Lo primero que quieren arreglar es el derecho a propiedad, porque si no tienen que compartirlo con las comunidades originarias, quienes se quejan de la utilización del agua para sacar el litio. O sea, el carbonato de litio requiere mucha agua para depurar la sal del litio y tener litio puro. Este hecho, que obviamente en una zona seca por naturaleza, a 4.000... El caso de Cauchari está a 4.000 metros en el mar. Tal es así que los chinos quieren hacer ahí una... El acuerdo se firmó ahora cuando viajó Sergio Massa a China, porque ahí van a ser una... A 4.000 metros del mar en Cauchari van a ser paneles solares para ir a la energía solar, porque el lugar es indispensable para eso. Es donde el sol da muy fuerte durante el día, de noche te moriré de frío porque baja fuertemente la temperatura, pero no tienen agua. O sea, es muy poco el uso del agua. Y esto es lo cobarde de todo esto. Los pueblos originarios... Comenzaron los maestros quejándose porque el generoso del gobernador Gerardo Morales le había ofrecido a los maestros, como último término, 57.000 pesos por mes y cobraron ahora en junio la guinaldo. Y los docentes que están en paro hace 15 días le dijeron que no. Esto comenzó, pero después se extendió a este hecho que estamos contando de los pueblos originarios. Sobre todo las comunidades... Son cosas, básicamente son cosas de origen cosa. Así que muchos de ellos tienen dos nacionalidades, Argentina y Boliviana. Es lo común en la zona Jujuy y en la zona norte de Salta, que vos tengas... Porque ellos piensan que Bolivia-Argentina es... Como dijiste vos hablando de Artigas, fue una imposición que hicieron los que ganaron, que hizo Mitra, cae en la frontera. Ellos siguen siendo comunidades originales y a lo mismo que los mapuches, por más que estén lados chilenos o lados argentinos. En el caso de ellos siguen siendo bolivianos argentinos, pero tienen claro que este territorio les pertenece desde tiempos ancestrales, ante los españoles, y que han sido saqueados siempre. Que los habían dejado tranquilos porque ahí no había nada de nada, y ellos tenían sus cabras, sus llamas, su forma de vida, las pocas plantaciones que pueden tener en la zona inhóspita por naturaleza. Para el colmo encuentran litio, y ahí comienza el problema, el sufrimiento de este pueblo, que ha sido violentamente reprimido. Más abajo, en Pumamarca, ha sido violentamente reprimido. Ellos bajaron. El malón, le llaman ellos por la paz. Bajaron como bajaron en 1946 en el gobierno de Perón, pidiendo que se le legitime su derecho, y Perón no se lo dio. Bajaron como bajaron en el gobierno de Cristina Fernández para que le legitimen su derecho, le digan que esa tierra le pertenece a ellos, y no que la tengan que comprar, sino que le pertenece a ellos por posesión natural. Y Cristina Fernández de Kirchner lo desechó, y tampoco hizo una ley para hacerlo. Y ahora tenemos el problema de que aparecen unos dueños, que son los que compraron esa tierra por nada, y que obviamente, cuando vos tenés la empresa Libem, que es una principal empresa del mundo, y que detrás está BlackRock, detrás de Libem, BlackRock es nuestro principal acreedor, y tenés Sale de Jujuy, que es Toyota, que casualmente tiene la planta en Sale de Toyota, es el mismo cruce. Bueno, ahí te das cuenta por qué este avance, la represión y este avance, esta reforma constitucional para sacarle la tierra a las comunidades originarias.